El gobierno de Israel detuvo al comunicador y diplomático Andrés Roemer, quien es acusado en México de abuso y violación, y se encontraba prófugo en Israel desde hace varios años. La detención se concretó después de que la Fiscalía Estatal Israelí presentó al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se espera que las autoridades de Israel ayuden también a la extradición de Tomás Herón, quien desde 2019 se encuentra en dicho país y es identificado como uno de los principales relacionados en la construcción de la verdad histórica en el caso Ayotzinapa. El gobierno mexicano presentó desde 2021 al menos cinco solicitudes de extradición en contra de Andrés Roemer, quien en México es acusado de abuso sexual agravado y violación. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informará este lunes en cuanto al proceso de extradición del diplomático. Esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del señor Serón, que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. La gente debe saber de que desaparecen a los jóvenes el día 26 de septiembre en Iguala. Se están analizando las causas, el móvil, hay varias versiones de detenidos, de testigos protegidos. Así la información desde Palacio Nacional. Los saluda como todos los días Ángel Molina. Saluda como todos los días Ángel Sonido como todos los días Ángel Molina. Los saluda como todos los días Ángel Molina Sonido como todos los días Ángel Molina. Los saludamos para ver el día 26 de plándero. Sonido Nacional la Salud